Un hombre de 63 años fue golpeado por otros tres sin ningún motivo aparente en la comunidad de La Malena de este municipio. Bueno, yo llegaron allá y me apuntaron con un revuelve de juguete, porque era de juguete. Y el otro fue por ahí detrás y me agarró por el perpueso ahí. Y ese fue el que me dio. Eran tres. ¿Tres? ¿Y qué le decían? No, yo no sé ni, no me dijeron nada, sino apuntándome y maltratándome de último. Al ser cuestionado sobre si le robaron algo o pidieron entregar dinero, García dijo no pronunciaron ninguna palabra. No, yo no me decían dinero, sino me apuntaron y me agarraron por el detrás y yo no lo pagaba bien, yo ahí atrás yo no lo vi. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.